¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que me presentaste como Dios manda, así que no voy a rebatir ni una palabra de lo que dijiste. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo, Hércules? ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos con las preguntas al Chile! Pero de lo que hemos visto del equipo de Toluca es mucho más del equipo de América y es un equipo con mucho más plantel. Y no tiene el calendario del América, un calendario bastante congestionado. Con juegos, yo creo que pueden ser buenos de nombre o renombre, Chelsea, City, Real Madrid, pero que te van a hacer muy poco. Van a ayudar en la cartera, pero en lo futbolístico muy poco. O sea, los titulares de esos equipos no van a jugar, vas a estar pasándote viaje en viaje, cada tres días es un juego, algo bastante complicado. Y a mí me ha gustado lo que he visto del equipo de Ignacio Ambriz, o sea, Fernando Navarro en ese rol de enganche para el equipo de Toluca, bastante interesante. Leo Fernández sigue en plan grande. Creo que el equipo de Ignacio Ambriz es el equipo que más me ha gustado en estas dos jornadas. Ahora, Erick, a mí, yo veo al Toluca, la manera en la que se reforzó el técnico que tienen, línea por línea, y digo sí, Toluca tiene mejor equipo que el América. Por más que se hable del plantel que tiene el América, línea por línea, hombre por hombre, yo veo al Toluca, lo comparo con el América. Hasta en la banca. Y me gusta más el once del Toluca. Ahora, sí, sí, la profundidad que tiene el Toluca realmente es algo que trabajaron para esta temporada. Ahora, tú me vas a decir, Erick, que después de tantos cambios, ¿no? Porque estamos viendo de un once en el que cambiaron ocho o nueve piezas, ¿no? ¿Tú crees que un equipo que hizo tantos cambios de un verano a otro está para ser campeón? ¿Que no necesita continuidad? ¿Que no necesita equivocarse primero? No, es el fútbol mexicano. Estamos hablando de 17 partidos, donde si de repente consigues tres, cuatro juegos al hilo con victoria, te encuentras en la cima del fútbol mexicano. Creo que eso es normal. Vemos mucho cambio de un torneo al otro. Es lo bello, lo bonito, yo creo, del fútbol mexicano, que si un equipo que paga multa, como lo hizo Toluca en un torneo, puede aspirar a ser campeón en el próximo. ¡Ah, eso es bonito! ¿Sí? Que no desciendan, es bonito. Que al otro año, en lugar de descender, que es lo que le toca al equipo que lo ha hecho mal, como ocurrió con el Atlas, al otro año puede ser campeón. Eso está diciendo que es lo bonito del fútbol mexicano. ¿Sí? ¿Te gusta ver eso? ¿Te gusta ver solamente dos equipos luchando por un título? ¿De repente el que más dinero tiene es el que se va a quedar con todo? Me gusta que se haga justicia y que el equipo que rosa la excelencia aspire a ser campeón. Y me gusta que el equipo, que ha sido mediocre durante muchos años, tenga una segunda oportunidad, pero después de haber pasado por el castigo que es el descenso. Pero bueno, eso no ocurre en la Liga MX, así que el Toluca, honestamente, tiene, después de muchos, muchos tropiezos, un buen equipo. Otra pregunta al Chile tiene que ver con las chivas. Hércules Gómez, y es que el Guadalajara no está todavía ante la posibilidad de cerrar al segundo delantero tras la lesión de JJ Macías. Se daba por hecho que Ormeño, el ex del Puebla, ex del León, seleccionado peruano, iba a reforzar a las chivas, pero al parecer la Chófis, que volvió de su sesión a San José, no aceptó irse a Pachuca. Y eso está limitando la incorporación de Ormeño a la delantera del Guadalajara. La pregunta al Chile es, ¿la Chófis es el culpable de que Chivas no tenga delantero? Siéntete tranquilo que no lo es, o sea, por favor, baby, ¿esto es en serio? ¿La Chófis la culpa de todo, del rebaño, de la falta de nueve, de la falta de formar fuerzas básicas, de la falta de tener los recursos para buscar un nueve antes de que inicie el torneo? ¿Es la culpa de la Chófis que está buscando lo mejor en su situación individual? No, por favor, hágame el favor en esto. La Chófis no tiene nada que ver con el mal torneo que planificó el equipo de Chivas, con los problemas de Chivas. Puede ser una síntoma de los problemas la Chófis, pero no es el culpable. Pero, a ver, explica a la gente por qué, qué tiene que ver la Chófis, si quiere o no quiere a Pachuca, con que llegue Ormeño. ¿Por qué es moneda de cambio? En vez de pagar una cifra o un monto por Ormeño, dicen, te vamos a dar un dinero o te vamos a dar a este jugador por Ormeño. Como la Chófis sería Pachuca y Ormeño, viene de León. La maravillosa multipropiedad que te encanta del pueblo mexicano es la que evita que ahora mismo Chivas pueda tener un segundo delantero. ¡Ah, es culpa de la multipropiedad! No, no, a ver, porque es que a mí no me hacía ningún sentido, o sea, porque me están diciendo que Ormeño no acaba de llegar porque la Chófis no se quiere al Pachuca y trae ascenso-descenso, nada que ver, ahora es culpa de la multipropiedad. ¿Qué tiene que ver la Chófis y qué tiene que ver Pachuca? Luego me doy cuenta, ah, es que Pachuca y León tienen al mismo dueño, ¿no? Entonces hay que analizar absolutamente todo en las particulares del fútbol mexicano. Entonces, si vamos a culpar a la Chófis de que Chivas no tenga un segundo número nueve tras la lesión de JJ Macías, primero hay que culpar a la multipropiedad, es lo que yo digo. Pronto vamos a hablar del juego de estrellas de Major League Soccer. Tengo a Tati Castellanos, que es jugador del New York City Football Club, en mi once. No quiero que hables de la multipropiedad en eso. Sé que el City, el City de la Premier League, también es dueño de este City de Major League Soccer. Ya te evito, estoy diciendo, ya no puede ser eso. De diferentes ligas. Diferentes ligas, ¿no? Es decir, también hay dueños de equipos de béisbol y de básquetbol y de fútbol americano y tienen multipropiedad. ¡Multipropiedad! Pero no luchan por las mismas competiciones, esa es la gran diferencia. Bueno, está bien, está bien. Nada que ver con Ormeño, ni, bueno, está bien. No, no, es que yo trato de entender por qué tiene que ver la Chofis con Ormeño y que si Chivas no puede tener otro gran tipo de lugar de Macías. O sea, porque buscan en vez de pagar hacer un cambio con jugador. Tocaste el tema de la MLS y es hora de hablar de Garrett Bell, ¿no? Porque Garrett Bell hizo comentarios, dio declaraciones y parece bastante optimista sobre su futuro. Vamos a escuchar lo que dijo Garrett Bell en clave a su futuro como futbolista. O sea, ahora resulta que Garrett Bell, que estaba pensando ya en el retiro, está pensando ya no solamente... en el Mundial, en la siguiente Euro, sino en la Euro que viene después de la Euro, ¿no? Hércules Gómez, Garrett Bell, ¿merece o necesita una copa a la hora de hacer planes tomando en cuenta su realidad futbolística? Necesita una copa si espera que nosotros compremos, porque yo puedo comprar si se quiere quedar dedicado en buena forma por los próximos cuatro meses para estar en ritmo en lo que es el Mundial en Qatar. Eso lo compro fácil, eso yo lo creo. Pero sin el Keep O'Berry de Real Madrid, de alta exigencia, los mejores del mundo, todo era distracción. El golf, el idioma, Gales, los viajes, lesiones... De repente quiere que compremos y creemos que en Los Ángeles, un lugar donde se puede perder, en una liga de poca exigencia, va a quedar dedicado a jugar al fútbol por los próximos dos a tres años para llegar en buena forma a los euros. ¡Nah! ¿No? A ver, quizás es lo que necesita, ¿no? Yo creo que merece una copa porque probablemente este ambiente del que hablas, de poca presión, es el que necesita Garrett Bell para poder fungir como profesional, entre comillas, ¿no? Porque está claro que hay un Garrett Bell en la selección de Gales, comprometido, profesional, y hemos visto otro Garrett Bell en el Real Madrid que ha sido todo lo contrario, dentro y fuera de la cancha. Que ahora mismo, con una competencia más baja, porque en el Real Madrid ya no la alcanzaba, ¿no? La alcanzó en ciertos momentos puntuales en donde consiguió cosas maravillosas, ¿no? Pero fueron chispazos, ráfagas, un mano a mano, una gran definición, un gol importante, un título en Copa del Rey. De los mejores momentos de Madrid en la última década, pertenecen a Garrett Bell. Pero ya no la alcanzaba en el Real Madrid, ¿no? En los últimos años en la superélite. Pensar que sí le puede alcanzar en la MLS y ahí llevárselo piano, pianito, ¿no? Y pensar que no solamente de aquí a seis meses, sino de aquí a dos años y medio, la siguiente Eurocopa todavía puede estar a buen nivel, porque al final lo que le interesa es eso, ¿no? Bueno, ¿estás cambiando un viaje a Gales de una hora, hora y media, a viajes a Gales de qué, 15 horas? No, ¿cómo? Bueno, sí. Sí, sí, lo que pasa es que se equivocó de costa, ¿no? Si estuviera en la costa este, estaría mucho más cerca. Ese es un buen detalle que no tomó en cuenta, me parece, Garrett Bell. En cuanto a MLS, se anunció también, Hércules Gómez, la alineación, o no la alineación, pero sí los convocados por parte de la MLS para el juego de estrellas contra la Liga MX del 10 de agosto. A ver, ¿cuál sería el once ideal? ¿Cuál sería el once ideal respecto a estos convocados? Porque yo no veo grandes nombres, si quieres que te sea sincero. Ok, ojo, los anunciados. Aún faltan otra mitad de anunciados del técnico Adrian Heath, técnico de Minnesota United, sede de este partido, y también del comisionado. Van a ver muchos más jugadores. Vas a ver Gareth Bell, sin duda. Vas a ver Chiellini, sin duda. Otros jugadores, sin duda. Pero entre los anunciados, este es el once, Andre, Blake, Walker, Jeremy, Callens, el peruano, Kai Wagner, el alemán, Araujo, el mexicano, Driuzzi, Gil, Mukhtar, tengo Tati Castellanos, Ferreira y Velak. Porque a mí me dijeron que hicieron un once ideal de la Liga MX y vamos, yo no quiero humillar al once de la MLS, honestamente. Porque a ver, hay que aclarar que también los genios de la Liga MX ya dijeron que los ganadores y los nominados al Balón de Oro pasado de la Liga MX serán también los representantes en el All-Star para enfrentar a la MLS. Y eso va a debilitar muchísimo al equipo ideal de la Liga MX, porque va a acabar siendo un dominado entre Pachuca y Atlas. ¿Qué hace Araujo ahí entonces? Ahora, si me estás... No, no, por eso. A ver, a mí la producción me pidió el once ideal de la Liga MX. Hoy por hoy tendría a Ochoa, tendría a Alan Mosso, tendría a Araujo, tendría a Doria, tendría a Jairo Moreno, tendría a Mesa, a Gorriarán, a Charly Rodríguez, a Zambuesa, a Tobán, a Gignac, y todavía me faltarían Funes Mori, Salvio, Alexis Vega, Berterame. A ver, me han vendido mucho humo con la MLS, Hércules, porque... Pésimo once, perdóname, eso es un pésimo once de la Liga MX y nos los comemos. ¿Dónde está Germán Berterame? ¿Dónde está Nico Ibañez? ¿Dónde están los mejores jugadores de la Liga Mexicana? Mira, sacaste y pusiste tus jugadores favoritos por colores, yo creo, por el uniforme. Y ninguno de Atlas, el campeón. Los dos temas mediáticos. ¿Dónde está Luis Chávez de Pachuca, Ibañez? No, no, por eso, porque podemos hablar de los dos temas mediáticos. Podemos hablar del combinado Pachuca-Atlas, que va a ser el que finalmente acabará jugando y ganándole seguramente al equipo de la MLS si acaba saliendo un equipo como el que me pusiste, que es terrible. Terrible. Pero honestamente, Hércules, uno analiza la realidad, por más que nos digan... ¡Pusiste a Brajo! No puedes poner a la MLS contra la Liga MX. Y la calidad de jugadores que tiene la Liga MX... Casi se lesiona contra Monterrey. ¿Verdad que sí? Bueno, está bien. Bueno, vámonos. Vámonos, donde sí no hay duda, ¿no? Porque podemos debatir esto de Liga MX contra ML. Lo que no hay duda es la realidad del fútbol femenil en México. Soy tu madre, Estados Unidos, para sorpresa de nadie, le gana a México en Monterrey 1 a 0. La sorpresa es que solamente fue un gol después de la goleada de Haití. México se va sin anotar un solo gol tras haber sido el anfitrión de este premundial. Un desastre. Y aquí la pregunta, Hércules, es... ¿Ese es el reflejo del verdadero nivel del fútbol femenil en México? ¿O simplemente podemos hablar de un mal torneo? Ambos. Es un mal torneo, sí, sí lo es. Son mejores que el de lo que mostraron, sin duda. Porque ni un gol la notaron. Y muchos cambios, decisiones de Mónica Vergara que no fueron adecuados. Pero uno ve lo que es la liga, que de repente Monterrey llenan un estadio, de repente Guadalajara llenan un estadio, que tienen ya cinco años de la liga, dicen, ¡ya estamos! No, pero no se trata de llenar estadios, se trata de calidad. Se trata de un equipo que en 2014 fue al Mundial cuando no tenían ni liga profesional ni apoyos. Que en 2018 no fue al Mundial, se fue Cuellar, pero por lo menos el equipo ganó un partido. ¡Mételo cuatro goles! ¡La zona ha mejorado! ¡Ve aquí! Ahora que tienen lo que quieren. ¡Cuatro jugadoras que juegan en Francia! ¡Cuatro de las mejores universidades de Estados Unidos! ¡Fuegan en la Champions League, Barak! ¡Hay un nivel drástico! ¿Sería correcto ofrecerle disculpas a Leonardo Cuellar? No, para nada. No, 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 no. Y siguen con sus cosas. Charlene Coral hoy en día no está con la selección mexicana. Por comentarios que hizo de Leonardo Cuellar, por lo que dijo de la federación, el maltrato con las mujeres. Hoy en día sigue vetada. Seguimos en Ahora o Nunca con algo, todo o nada, Hércules Gómez. Porque yo no sé en qué momento se fue Salcedo, no sé en qué momento llegó a Toronto y ya se fue. Ha dejado la MLS y llega a Juárez. No sé ni cómo formularte esta pregunta. ¿Qué hizo Salcedo en Toronto? Y bueno, es algo, todo o nada que regresa a la Liga MX. Bueno, mi entendimiento que no es por su forma futbolística, sino un tema personal. Otra vez, o sea, temas personales y familiares en la Bundesliga con la selección mexicana. En Toronto, ¿qué le pasa a este hombre? O sea, si no puede jugar al fútbol, que no lo juegue, ¿no? Toronto también tiene sus problemas. Toronto se hizo de él por Soteldo. Soteldo ya está en sus propios problemas en el equipo de Tigres. A ver y bueno, si ustedes gustan, pueden checar esos problemas. Lo de Salcedo sí es interesante porque estamos hablando de un jugador que hace poco era titular de la selección mexicana. Yo no entiendo cómo alguien va de ser titular a ya no convocado. O sea, por el problema que tuvo con el cuerpo técnico que se arregló. Yo sigo pensando que es un buen futbolista. Condiciones de un defensor mexicano así no son de todo el día. Y más en esta selección que todavía depende de unos jugadores en esa línea defensiva muy maduritos. Yo creo que pues si se ponen las pilas y retoma a esa forma con Juárez, que va bien en la Liga Mexicana, lo podemos ver otra vez en la selección. O sea, tú sigues abogando por el regreso del Chicharito, por el regreso de Salcedo, cuando claramente Tata Martino... No, abogando no. Estoy viendo las opciones. Hoy en día tienen Héctor Moreno con el equipo de la selección mexicana. Está en la banca con Monterrey. Yo pienso que Héctor Moreno es un muy buen futbolista. Pero si el parámetro es eso, pues también debe estar en la comprensión Salcedo. El fútbol mexicano, en concreto, los defensas centrales del fútbol mexicano están en un nivel tan bajo que Carlos Salcedo, con todos los problemas que trae siempre allá donde va, es y sigue siendo uno de los mejores defensas del fútbol mexicano. Y eso es casi casi una tragedia para la realidad de los defensas en México. Buen jugador. Manchester United contra Liverpool. Jugaron Hércules en Tailandia. Primer partido de Eric Ten Hag al mando del Manchester United. Aunque nadie lo pueda creer, sí era un amistoso, pero de todas formas, el Manchester United le ganó cuatro goles a cero al Liverpool. Haber iniciado así la era con Eric Ten Hag es algo, todo o nada de nada. Es algo. ¿Te puedo decir por qué es algo? Quiero que mi amigo Jürgen Klopp nos ayude a saber por qué es algo. Escúchala, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, Jürgen Klopp. Por eso no es todo. Pero es algo porque Jürgen Klopp nos dijo que tiene los mejores defensores del mundo. Y en el primer tiempo, cuando no jugaron esos mejores defensores del mundo, cuando eran los suplentes que nombró, les anotaron tres de los cuatro goles. Por eso es algo. No puede ser algo, Hércules Gómez, y no pierdo mi capacidad de sorpresa cada vez que tengo el honor de charlar contigo. Acaba de decir que son los mejores del mundo y me quieres atacar a mí. Pero es un partido amistoso. Es decir, ¿cómo puedes sacar algo o puedes significar algo un partido amistoso jugado además a distancia de todavía el primer partido oficial cuando honestamente se juega en Tailandia solamente para sacar dinero? Y no hay una segunda razón. ¿Verdad? Lo dijo ayer y hoy los golearon. Bueno, no hay cómo ayudar. A ver, técnicamente sí que le puedo ayudar a Liverpool y matizar esta derrota, ¿no? Pero si hablamos de la moda, mira, Fashion Emergency. Explícame esto, Hércules. O sea, si no fuiste capaz de explicarme el asunto del amistoso entre Lillard y Liverpool como yo hubiera querido, ¿sí me puedes explicar la camiseta esta psicodélica de Liverpool? No, me estoy mareando, Barry. La verdad, no sé qué onda aquí. O sea, no sé si me gusta, no me gusta, si me siento mareado. ¿Qué onda aquí? Yo soy preocupado por nuestra sociedad y cómo va a ser analizada de aquí a 20 años, ¿no? Cómo los hombres del futuro nos van a analizar a nosotros como hombres prehistóricos que aprobábamos este tipo de diseños realmente nefastos. Bueno, seguimos en Ahora o Nunca, navegando contra todo y hora de festejar a Julio César Chávez. 60 años de Julio César Chávez. Y así como Chiellini ya habló en exclusiva con Mau Conner, también tenemos a Julio César Chávez hablando para Ahora o Nunca. Un día como hoy nació Julio César Chávez, para muchos el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, para algunos el mejor boxeador de todos los tiempos, libra por libra. Ahora vamos a escuchar al señor que hace 60 años nació en Ciudad Cajeme, Sonora. Primer deseo, ¿quién te gustaría que te cantara las mañanitas en tu cumpleaños? Si pudieras elegir a cualquier artista de cualquier época, ¿quién te gustaría que te cantara las mañanitas por tus 60 años? Incluso los que ya fallecieron, ¿no? Claro, claro, de cualquier época, sí, 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 vivo, muerto, de cualquier época. No, don Vicente Fernández. Pero en vivo, Edith Márquez. Edith Márquez, muy bien. Si pudieras elegir el sabor de tu pastel, ¿qué sabor elegirías para tu pastel de 60 años? Tres leches. Tres leches, güey. Ahí te va esta, ahí te va esta. Si la vida te concediera, en tu mejor momento, volver a subirte al ring, ¿lo harías para enfrentarte a quién? ¿A quién te gustaría enfrentar en tu mejor momento como un deseo de tu cumpleaños número 60? Qué buena pregunta, Mauricio. A ver, me gustaría, me hubiera gustado enfrentar a, en mi mejor momento. ¿Tu mejor momento? A Floyd Mayweather. Mira, Floyd Mayweather. Interesante. ¿Cómo hubiera sido esa pelea, Julio? ¿Cómo hubiera sido tu estrategia? Eh, fíjate que yo le hubiera ganado 140 libras, porque lo hubiera arrollado, lo hubiera arrollado. Él, 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 él peleó con un peleador similar a mí, pero con todo el respeto no era Julián Chávez, que fue José Luis Castillo. Entonces, eh, José Luis Castillo, con todo el respeto que le, que le tengo, la verdad, no tiene lo que yo tenía, ¿me entiendes? Ese empuje, ese, ese empuje. No, 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 exacto. La clase. Sí, muchas cosas encima. Yo pienso que le hubiera ganado, le hubiera ganado, tal vez por división unánime. Bueno, Julio, y si, a ver, seguimos en el mismo tono que puso Mauricio, y si tuvieras que escoger un regalo, ¿qué regalo quisiera Julián Chávez para sus 60 años? Que estuviera amigo Julián conmigo. Correcto. Eh, aprovechando que estamos, eh, hablando y celebrando tu cumpleaños y el nivel de idolatría, actualmente, eh, la gran conversación, y lo decíamos, me devoró más de un momento, gira alrededor del Canelo Álvarez, y hay siempre una natural comparación contigo. Cuando viene esa comparación, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo la vives tú? No, yo la vivo, eh, eh, tranquilo, la verdad, o sea, las comparaciones nunca han sido. No han sido buenas, ¿me entiendes? Pero siempre las va a ver, ¿me entiendes? Y, y, y más temiendo si ustedes ahí les pillen a un tal Faitis o que. Oh, pero Faitis o que es el, el anticanalista número uno. Sí, claro. El número uno, Julio. No, 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 yo digo lo que Julio no, no quiere o no puede decir. Eso me dedico ahora. Pero las comparaciones a veces son buenas para el peleador activo, ¿me entiendes? Porque, 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 porque el peleador activo es lógico, ¿me entiendes? Que el Canelo, por más dinero que, que él tenga, pues él quiere el cariño de la gente, ¿me entiendes? Él, él, él quiere el, 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 el reconocimiento. El reconocimiento como peleador, ¿me entiendes? Y se lo merece, ¿me entiendes? Y se lo merece porque, porque él lo está buscando, ¿me entiendes? Bueno, me, me quedé con, con el pastel de tres leches, eh, dentro de todas estas interesantes reflexiones de J.C. Chávez. ¿Tú, Erick? ¿Estás bien? No me, yo no sabía que se llevaba así, Mauricio, con, eh, el champ, pero bueno, eh, hablando de. De Canelo. De palabras fuertes, eh, de, de, de cosas destacables, eh, Triple G, vean esto de Triple G, ¿cómo se refiere? Refiere a Canelo, dice, ni siquiera sé cómo explicarlo, tal vez él, efecto secundario de algunas sustancias en el cuerpo, lo manejó como un evento deportivo, no como algo personal. Por las palabras que ha elogido decir, perdón, escogido decir, son inexplicables, dice, eh, Gennady Golovkin sobre Canelo Álvarez. Híjole, no sé, Barak, ¿qué quiso decir aquí? A ver, quiso decir, primero habrá que ver qué fue lo que dijo Canelo para que Golovkin reaccionara así, ¿no? Pero, pero no creo que haya que interpretar demasiado lo que quiso decir Golovkin. Golovkin lo dijo muy claro. Si, si Canelo está declarando más allá de lo que él suele hacer previo a esta, a esta pelea, es quizás por los efectos secundarios que le han causado, pues, la, la carne que se ha comido, ¿no? O qué sé yo, eh, misma carne que hizo que en algún momento el duelo contra Golovkin tuviera que postergarse. Yo, yo, yo creo que es bastante clarito lo, lo que dice Golovkin. Ok, eh, estás, es de referencia al Clumenterol, ¿no? Al doping, al doping que se dio positivo de Canelo. Sí, a la, a la carne que consumió, ¿no? Ajá, es lo que está diciendo, bueno, es lo que presume Canelo, eh, aún le dieron la suspensión, eh, y la multa, no, no, no. O sea, es lo que dijo Canelo que fue por la carne. Está diciendo Gennady Golovkin que es porque tomó sustancias prohibidas. Es lo que dice Golovkin, aunque está acusándolo de ser trampa, aunque muchos, ¿mandé? ¿Y tú, tú realmente crees que comió carne el Canelo? Pues yo sí creo que es problema de salud, lo hemos visto mucho en México, lo vimos con los futbolistas mexicanos en su entonces, Guillermo Ochoa, este, ¿quién era el otro, eh, el de Toluca, perdón, el brasileño? Ciña. Ciña, gracias. Y los jugadores en la Copa Oro, lo hemos visto antes, no es algo nuevo en el fútbol mexicano. El Joby Bermúdez. El Joby Bermúdez. El Joby Bermúdez también entre ellos, Massa también. Entonces, yo sí creo que puede ser por este tipo de efecto. Creo que este es ganchito bajo y sabe lo que hace Golovkin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!